Vamos a hacer una pequeña demostración del módulo de alarmas cableado de Zipato, porque muchas veces muchos clientes quieren tener una alarma, pero que la parte de detección y aviso de la alarma sea cableado y no inalámbrica. Aquí tengo una sirena convencional y tengo simulado un detector de movimiento con un contacto, que es lo que nos da el detector de movimiento cuando detecta movimiento. Cuando detecta movimiento el contacto se abre y cuando no detecta movimiento el contacto se cierra. Para que veamos que detecta movimiento tengo configurada esta luz, de manera que cuando detecta movimiento la luz se pone roja y cuando no detecta movimiento la luz se pone cian, se pone azul. Entonces con el teclado de RFID puedo armar y desarmar la alarma, simplemente le digo away y le paso la teclita y nos da el aviso de armado y la alarma está armada. En cuanto detecta movimiento, la alarma se cierra en casa. Nos da el aviso de alarma desarmada y queda desarmada. Si por ejemplo yo quiero armar la alarma, pero hay movimiento dentro de la casa, hay gente moviéndose, la alarma no se arma. Si hago away y quiero armar la alarma, me avisa tres veces de que la alarma no puede armarse porque hay movimiento. Para poder armarse tiene que estar la casa sin movimiento en el interior. Ahora si hago away y armo la alarma, inmediatamente queda armada de forma correcta. Y en cuanto detecte movimiento, vuelve a saltar. Y con... Queda desarmada. Aviso del desarmado. Aviso del desarmado. Aviso del desarmado. Aviso del desarmado. Aviso del desarmado.